Le vamos a presentar a este juez que durante 30 años, escuche muy bien, 30 años dictó sentencias. Ahora descubrieron que su cédula profesional es falsa y su número de registro pertenece a un ingeniero en química industrial. Vea. Un grupo de abogados denunció al juez penal de Cholula, José Refugio Alejandro León Flores, ante el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de Puebla. Lo acusan de que durante 30 años dictó sentencias con título y cédula profesionales falsos. Este es el título con el que el juez Alejandro León Flores se ha ostentado como abogado, notario y actuario. Supuestamente, el documento fue avalado por la Universidad Autónoma de Puebla. De acuerdo al Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, la cédula profesional número 142-57-67, con la que el juez penal de Cholula, Puebla, José Refugio Alejandro León Flores, se ostentaba como abogado, pertenece a un licenciado en Ingeniería Química Industrial, graduado en el Instituto Politécnico Nacional en 1989. En el mismo registro de la CEP existe una cédula profesional a nombre de Alejandro León Flores, pero fue expedida en el año 2018, avalada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El juez León Flores dijo en entrevista con Azteca Noticias que su caso está en manos del órgano disciplinario del Tribunal de Justicia Poblano, que por el momento la ley le impide emitir una opinión. Ese procedimiento aún no se resuelve, entonces, por lógica, tenemos que esperar a que se resuelva para que ellos determinen qué es lo que procede en este tema. También dijo que continúa en el cargo porque cuenta con una constancia que lo acredita como abogado, en la que asegura que realizó sus estudios correspondientes, así como el examen profesional, el día 8 de diciembre de 1987. Según consta en registros de la Dirección de Administración Escolar, el documento fue expedido el 23 de septiembre del 2018. El caso ha puesto en jaque al sistema de justicia del Estado de Puebla, ya que aún no se sabe qué ocurrirá con cientos de sentencias dictadas por un juez que creció sin cubrir los requisitos que la ley obliga. Federico Anaya, Azteca Noticias.